Vida Señor, aleluya, gracias Señor Aleluya Pon aceite a mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor, mi lámpara viva Pon aceite a mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor, mi lámpara viva Y me gozaré, y me alegraré Él me ha vestido del hino fino, del gozo de su salvación Pon empezaré, y me alegraré Con mi dado he sido a la toda, y a mi Rey pronto veré Aleluya, muy pronto esa trompeta sonará hermano Y tenemos que estar con nuestras lámparas encendidas, aleluya Y con esa reserva del Espíritu Santo, aleluya Que se llene su vasija, aleluya, todos los días, aleluya Pon aceite a mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor, mi lámpara viva Pon aceite a mi vida Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor, mi lámpara viva Y me gozaré, y me alegraré Él me ha vestido del hino fino, del gozo de su salvación Y me gozaré, y me alegraré Con mi dado he sido a la toda, y a mi Rey pronto veré Aleluya, que sea con esa convicción, aleluya A mi Rey pronto veré, aleluya No dudes, no dudes, que a su Rey pronto verás, aleluya Por eso me gozaré, aleluya Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca Porque Él es tu roca, porque Él es tu escudo Aleluya Aleluya Aleluya, haz un altar para Él, aleluya 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 A Jehová Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego de Dios Desciende el fuego Desciende el fuego Desciende el fuego de Dios Y haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júmilo y danza Celebraré A Jehová Y haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júmilo y danza Celebraré A Jehová Aleluya Que desciende el fuego En nuestro corazón En el altar de nuestra vida Aleluya En el altar de nuestro corazón Aleluya Oh gloria a tu nombre Y haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza Con júmilo y danza Celebraré Celebraré A Jehová Aleluya Aleluya Oh gracias A Jehová Aleluya A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová A Jehová Gracias.